Vamos acá con los amigos Así me siento caerá Sus tocas eléctricos Con la cara suena Temos los sombrinos En el caos de la barba Para la tierra Qué linda eres tú No hay golpe de la alba La liebre se le pierda Qué linda se le pierda La lombra de la tierra La dicha tan grande Es un hombre que esperará Soy mi compañera La dueña de su amor Qué larga se me hacen Las horas sin perdón No vende mi joven La dueña de mi amor Porque eres un ángel Hasta todo el cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Qué larga se me hacen Las horas sin perdón No vende mi alma Dueña de mi amor Porque eres un ángel Hasta todo el cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Al golpe de la alba La liebre se le pierda Qué linda es el sol Que al lombra de la tierra Qué dicha tan grande Es un hombre que esperará Soy mi compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Siempre se encuentran Sus rocas se diste De una cara azul Hermoso sonrío Del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Órale pues Ahí nos quedó Soy el sauce y la palma Claro que sí Hombre muy contentos A ver que se escuchen Los aplausos Hombre De esos que están felices En esta tarde Aplaudiendo Allá Y compartiendo La felicidad también De Israel Y esposa Alicia Y esposa Alicia En su primer aniversario A sus papás También creo que sí Un saludo Sí aquí acabamos de escuchar La banda amigos Con el tema del sauce y la palma Vamos a esperar a ver Así que Para los papás De Israel y de Rusia Un saludo Un saludo Un saludo